Joder, es que los vídeos cada vez son más absurdos Hola a todos, pues yendo así vestida, aunque llevo como 5 tutoriales con esta peluca Así que no me parece una puta excusa ¿De qué os voy a hablar hoy? ¿De qué? De 5 errores del maquillaje ¿Y hoy qué va a tocar? Tras 5 errores a la hora de aplicar la base Y después de 5 errores de la aplicación de pintalaje Y después 5 errores con el eyeliner Y después de 5 errores a la hora de aplicar sobras 5 errores a la hora de usar iluminador Yo me voy a cagar en las putas intros que largas me están quedando Llega vuestras pantallas y a vuestros hogares 5 errores a la hora de aplicar colorete Error número 1 Aplicar demasiado colorete Sobre todo que parezca un leve rubor El colorete siempre tiene que ser el último paso que hagas Primero va el iluminador, primero va el contorno, si es que lo haces Y luego ya el colorete ¿Por qué? Porque si no nos podemos pasar de intensidad al aplicar encima el iluminador o el contorno Así que es el último paso a seguir Lo difumino un poco y ya está ¿Cómo me voy a quitar esto? La hostia Recordar que el colorete es como el contorno Depende de la forma de nuestra cara Así que no nos pasemos llevándolo hacia atrás Si tienes la cara muy ovalada Y si lo echas hacia atrás está muy bien Si te pones aquí rojo Lo de contornear la cara no Va a parecer que tienes una eczema Dos Aplicar productos En este caso coloretes en crema Si tienes la piel grasilla ¡Qué tontería! ¿Por qué no voy a poder yo usar un colorete en crema? ¿Veis qué perfección? ¿Qué glow? ¿Qué flawless? ¿Qué strong in this way? Sobre todo en verano se va yendo Y se va quedando como punteado En la zona del poro Así que el colorete en crema en sí Está bien pensado Para pieles sequillas cactusiles Como la mía Normales o incluso casi mixtas Pero no demasiado mixtas Que se vayan muy a grasas Porque si no Catástrofe total Tres ¿Utilizar la brocha correcta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto lo digo porque lo he visto Y yo me quedo plana Plana Encefalograma plana Entonces os digo lo de la brocha Bueno por lógica aplastante Sé que es algo que en teoría se sabe Pero yo ya no doy nada Absolutamente por supuesto No sé si van tres o cuatro ¡Qué desastre! Cuatro Cuando tenéis la piel grasa Usar polvos nacarados Y con demasiado brillo De colorete Vais a potenciar que vuestra piel Parezca incluso más grasa De lo que es Y al principio puede quedar bonito Y con el paso de las horas Queda como asquerosillo ¿Sabes? Como esta gente que va sudando purpurina Pues así Dicho así Ha sonado un unicornio total Pero bueno Y cinco Aunque ya lo nombré antes Equivocarnos con el tono O demasiado claro ¡Qué precioso! Un tono cinco veces más claro que mi piel Lo más Que apenas se ve Y no te da facciones Te deja como un aspecto Empolvadillo extraño Es como cuando nos pasamos Con un labial claro Que parece que no tengas Putos labios O demasiado oscuro Que parece que te han pegado Dos puñetazos Una tarde de lunes No ya he hecho Lo de aplicarme el colorete No lo voy a volver a hacer Tú verás Tú verás Las movidas que quieres Con la riguette luego No No me voy a volver a aplicar Otra vez el colorete Bueno pero yo luego Paso de discutir con la riguette La movida te la tragas tú Y luego por supuesto Los subtonos Si eres cálido Te quedarán bien Estos tonos de colorete Normalmente parecidos Y si tienes tonos fríos Frío es que eres más rosa Y cálido es que eres más amarillo Así hablando en cristiano ¿Vale? Así que nada Estos son los 5 errores De maquillaje De colorete En este caso Si tenéis alguno Que hayáis hecho Yo también los hago De vez en cuando Me lo dejáis abajo En comentarios Recuerdo que estos vídeos Es para reírnos De errores Ajenos propios Y futuros Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis que haga Errores de maquillaje Que no haya hecho De alguna cosita También me lo dejáis En comentarios abajo ¿Vale? Si no me seguís En Instagram Pues ya estáis yendo A Instagram Y contándome cositas vuestras Y criticáis mi peluca Aunque la verdad Que mola mucho No creo que podáis criticarlo Así que nada Corazadas Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Puzcao Puzcao